¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parte 8 del juego Action 52 para la consola SEA Genesis. Bueno, o mejor dicho el compilatorio, perdón. Bueno, vamos a continuar con estos juegos. La vez pasada jugué hasta el 42. Me quedan en total, sí, unos pocos juegos ya. Falta poquito, así que bueno, vamos a seguir. Próximo juego, Magic Bean. Se llama. Este, me acuerdo, sí. Estamos subiendo sobre una planta gigante y tenemos que llegar. Está basado en el cuento de... Creo que se llamaba Jack y las habicholas mágicas, creo. No me acuerdo, y que acá en este juego tenemos que ir esquivando las cosas que nos van tirando. Tazas, herraduras, botas. Cuchillos. Una locura. Botellas. Tengo que ir esquivando obstáculos hasta llegar a las nubes. El castillo. El gigante. Una locura. Me da gracia este. Este juego. Ya está, llegamos al castillo. Segundo nivel. Ahora se va a empezar a complicar. Eso sí. Así que hay que prestar atención. En primer nivel lo pasé sin problemas, pero... Van a empezar a lanzar algunas cosas en diagonal y más rápido. Así que tengo que prestar atención. A ver... Uy. No solo me muevo con las flechitas, con el A, B y el C no hago nada. Uy. Llegué, llegué. Ahí está. Tercer nivel. Ahora. Level 3. A ver cómo me tratarán ahora los objetos. Bueno, por ahora normal, va. Todo. Eh, no cambia nada. Podría complicarme un poco más el juego. Pero sigue normal por ahora. A ver... A ver... Es repetitivo también este juego. Ah, llegué. Ahora debería ir un poco más rápido. Eso sí. Sí, un poquito más rápido van. Me tiran... Las cosas en diagonal, sobre todo. Cerraduras, tazas... Botellas. Es como si la tirara... Creo que lo tira el gigante. Todo. Tira en las cosas. A ver que no podamos subir. A ver que no podamos subir. Uy. Ole. Por poco me... Me... Tiraban. Una taza. A ver. Uy. Bueno, me tiran muchas cosas en diagonal. Pero voy muy bien, la verdad. Todavía no perdí. Uy. 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 Casi. Uy. Casi. Llego, llego, llego. Sí. Llegué. Perfecto. Me está yendo muy bien. Este sí que es fácil. A ver el sexto nivel. Más difícil. Uy. Son nueve niveles. Igual. Son poquitos niveles. Bueno. Uy. Me dieron. Con una herradura me dieron. Tengo que empezar desde el principio encima. Lo malo. Uy. Otra vez. Ya empezamos mal. Ah. No. Justo que iba muy bien y ahora me comienzan a romper las pelotas. No. No te creo. Ah. 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 Y ya está. Y pasé. Perdí tres veces en este nivel. Casi todas las vidas. Encima, ¿no? Uy, ahora es más difícil. Me traen más cosas. Más rápido ahora. Me tiran todos esos objetos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Llegué. Nivel 8 ahora. Más jodido va a ser. No. Se acabó. Llegué al nivel 8. Ay, bueno. Bueno, pasamos al próximo. A ver. Apache. ¿De qué es este juego? Controla un helicóptero. Ay, esas cosas me matan. No. ¿Cómo podría saberlo eso? Esas piedras me matan. Yo pensé que eran... Quedé una coreografía. Tengo que avanzar y destruir helicópteros. Aquí. En este milijuego. ¿Cuánto faltará? Voy a pasar de nivel. Tengo que eliminar una cierta cantidad de helicópteros o de aviones. Para poder pasar. Ah, no. Es solo avanzar. Nada más. Ah, ya. Es que se me lagueó. Un poquito. Por eso perdí. Bien. Vujo. Quedé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego no está muy entretenido. Oh, encima me matan. Es aburrido que hasta me matan. No, me estrellé. Ay, nivel 2. No avance una mierda aquí. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora. A ver. Para troper. Para troper. Sí. Level 1. Es muy simple. Tenemos que ir agarrando... Todas esas maquinitas. Y ir evitando a los robots. Ahora vamos disparando. Sí, es fácil este. Yo me acuerdo que lo practiqué hace un par de años. Y es fácil, la verdad. Así que esto es fácil. Yo me lo pasé. Una vez. Cuando lo practiqué me acuerdo que... Porque... Lo practiqué porque como que me llamó la atención. Tengo que completarlo. Bueno. Ya lo sabremos. Level 4. Olé. Uy. Recomiendo que se muevan en diagonal aquí. Level 4. Complete. Sí, este juego es una mezcla entre mouse trap y spy. Creo que se llamaba el de la cena. El de la cena. El de la cena. Me había dicho que tenía que comer aranjas. No acuerdo. Le van más rápido las maquinitas esas. Los robots. Pero bueno, es... Normal, la verdad. Que me suban la dificultad. No, me mataron. Me ponen las máquinas en lugares... En el cual es... Uy, casi. Casi me hacía mierda. Ja. Bueno. Nivel 7, vamos. Corto este juego. También. Este jueguito es cortito. No. No. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Espero que no me pongan las máquinas en lugares complicados, por favor. Son muy crazy cuando son amigos ahora. ¡Ay! ¡Dale! ¡Bien! Último nivel. El 9. Vamos, puedo ganar, puedo ganar. ¡No! No te puedo creer. Es un robot, todas las chapas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Lo completé! ¡Bien! Chao, por fin. Gano otro de los juegos. Hacía partes que no ganaba. ¡Bien! Ahora, el siguiente. Sky Avenger. Es un shooter, creo. Ah, con un helicóptero y tiro misiles. Voy a ir matando, destruyendo aviones y dirigibles. Bueno. Bien. Ah, es eliminar una cierta cantidad de aviones y dirigibles. Este juego. Así que... Bueno, tengo que prestar atención, igual. Que no me tiren... Misiles... Al helicóptero. Me tiraron un misil sin darme... Sin que yo me diera cuenta. No. No. Porque no me lo esperaba. Bien. Segundo nivel completado. Llevo 3. Se llama como... En estos juegos no... ¡Ah! Y otra vez. En estos juegos lo malo es que no te dan vidas. Bueno, solamente en el primer juego podés conseguir vidas en Raunters. Pero en el resto... No. No te dan vidas. Para poder continuar. Por si estás en el final. No. No, pero... ¡Ah! Toqué el piso y por eso... Perdí. Bueno. Pasamos al próximo. A ver. Sharp Shooter. Llevo 1. Le controlo a un tipo que tiene que ir matando... Más como una pistola... Matando bichos. Es similar al juego de los tiros ese que jugué... La vez pasada, pero... Le controlo a la izquierda a la derecha. Tengo que tratar de que no me alcancen. Igual es... Por ahora es fácil. Bien. Nivel completado. Nivel 2. Fuera Entonces eliminar una cierta cantidad de bichos Y animales Y evitar que no me toquen, que bajen Se ve fácil Por ahora Digo por ahora, por si Después se me empieza a complicar Dale No De modo así que a la derecha todo el tiempo por las dudas Toma Ahí está Cuarto nivel No No Que no bajen Se van bajando más rápido A partir de ahora Bien Nivel 5 Ahí Casi Se me pone música Como si fuera un juego de matar a alguien Mira Uy Ese bicho vino a la chapa Toda velocidad ¿Cuánto faltarán? Dale Ahí está Siempre me quejo cada vez que me falta poco La verdad Que loco Fuera Fuera Ahí está No Dale Le subí Ahí está Esa Nivel 7 ya No perdí todavía Hay que ver Cómo me Se me complicara ahora No Eh, voy bien Mira Uy Bajo y subio Conejo o lo que sea Ay Uy Esa Y son más largos siempre Los niveles de 1, 3, 5, 7, 9 Son largos Que después en todos los 4, 6 y 8 Son más cortos Tengo que matar menos Enemigos Dali Uy, cuidado Bien Último nivel A ver como me irá Tengo posibilidades de ganar Listo Está yendo muy bien Uy, se me llena de enemigos No No, ahí me dieron Que jodido, ¿ves? Se pone el último nivel Tengo que seguirlos Eso sí, por lo menos a los que vayan rápido Dale Bien Lo terminé Lo completé Otro juego que completé Bien Ah, qué suerte Me pasé dos juegos Por fin Cuatro Ya van bien Pero bueno Gente Ah Ya Suficiente por esta parte Así que bueno Dejaremos los últimos juegos Para la próxima parte Que será la última Así que bueno Espero igualmente que les haya gustado Esta parte Nos vemos en la próxima Que será la última De esta De esta De este compilatorio Así que bueno Espérenla No tardará mucho Así que bueno Nos vemos en la próxima Parte Pásenla muy bien Y cuídense mucho Nos vemos Chau Pásenla muy bien